Bueno, vamos a hablar de rejuvenecimiento de los labios. El envejecimiento de los labios se da por varias características clínicas. Primero, un aplanamiento del área. Esto está chato. No se marcan los pilares, estos son los pilares labiales. No se marca el arco de cupido. Hay una distancia muy larga de las narinas hasta el labio. Y aparece todo un craquelado de arrugas por las contracciones y por la exposición solar. El tratamiento acá es múltiple. Primero, un acortamiento del labio con incisión en esta zona. Después, láser de dióxido de carbono. Después, rellenos. El tratamiento es multifactorial. Acá podemos ver, estos pacientes tienen resultados naturales. Y acá vemos que la cicatriz del acortamiento del labio no se nota. Que el arco de cupido comienza a notarse. Que los pilares se notan y que las arrugas se han atenuado. Estas líneas son para trazar, para ver el acortamiento del labio con la cirugía que se realizó de resección del pie. Pueden ver como la cicatriz acá no se nota y produjo un gran resultado. El láser de dióxido de carbono, claro, juega un papel muy importante para el rejuvenecimiento de la piel, el tensado. Y acá tenemos varias fotos. Las contracciones, las barras y cómo desaparecen. Y bueno, una paciente feliz con resultado natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!